Estamos de regreso en Cuenca en directo, un placer recibir a los estudios de Unción Televisión, el coronel Wilson Pavón, director nacional de tránsito de la Policía Nacional. Bienvenido, un gusto que esté por la ciudad de Cuenca y que nos comente también cómo se han desarrollado todos los operativos de control que se han generado durante, bueno este año está ya por terminar, pero si es que ustedes tienen en realidad pues una evaluación de lo que han sido todos los operativos, bienvenido. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, un saludo reciban, un saludo de Policía Nacional del Ecuador. Efectivamente la Policía Nacional en coordinación con algunas instituciones del Estado de Control estamos desplegando el operativo pionero. Inicialmente nosotros en otras provincias dentro de la jurisdicción y competencia que Policía Nacional tiene en cuanto al control del tránsito, estamos haciendo el control sobre el transporte informal e ilegal. Toda vez que se ha coordinado con Agencia Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador para que estos operativos sean como de mayor cobertura. Es un trabajo mancomunado con todos los organismos. Eso es muy interesante de este proyecto pionero por cuanto aquí se integran las actividades propias del control. Aquí por ejemplo, el Ministerio del Interior con Policía Nacional, estamos contando con todas las unidades que Policía Nacional tiene, Policía Judicial, DINAPEN, antinarcóticos para estos operativos. Y de la misma manera algunas agencias, en este caso el ARCH, para el tema de hidrocarburos también hemos encontrado un aporte principal. Esto es la característica, reitero, que es el trabajo integral que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados, Coronel Pavón, sobre todo del operativo Pionero 100? ¿Qué es lo que ha arrojado los resultados, sobre todo en la provincia de La Soya y en el resto de provincias también que han formado parte? Sí, mire, yo aquí traje unos datos preliminares. Toda vez que el día de hoy nosotros hemos trabajado, seguimos trabajando, fuimos a Agualaseo, hicimos un trabajo desde la madrugada, luego pasamos hacia la vía El Cajas, al kilómetro 22. Entonces estamos procesando esta información. Sin embargo, el trabajo que nosotros hemos desplegado el día de ayer en el sector del IES, nosotros aquí, lo he traído para la Soya, hoy tenemos 447 vehículos que fueron revisados, registrados, aquí la participación también con Fuerzas Armadas, así es. Nosotros hemos tenido aquí 28 motos que fueron revisadas, personas revisadas fueron 504. Estamos observando algo de imágenes, Coronel, si es que puede también verlo en pantalla. Sí, efectivamente. Eso es lo que se dio en la tarde y bueno, el día de ayer, ¿verdad? Efectivamente, ahí están algunas modalidades del transporte que nosotros hemos estado controlando, precisamente apoyando en este caso, efectivamente, mire, ahí está el miembro de la CTE, con Policía Nacional. Cada una de las instituciones o los miembros realizamos los controles de prevención. En este caso, nosotros ahí estamos realizando las actividades de control y registro sobre todo. Mire, ahí encontramos una novedad en este vehículo. Dentro de estos vehículos que hemos revisado, teníamos problemas con los orígenes de este vehículo. Encontramos un número de chasis que estaba forjado. Que no le pertenecía al mismo vehículo. Claro, entonces ahí este vehículo fue retenido, efectivamente, hasta que demuestre su idoneidad. ¿Se retiene el vehículo y de igual manera también el conductor es puesto a órdenes policiales mientras se hacen las investigaciones? Así es, a la autoridad competente. También nosotros hicimos el registro de buses de pasajeros. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es verificar la identidad de estas personas y hemos encontrado en muchas de estas personas que estaban al margen de la ley y que tenían una boleta de captura. El día de ayer tuvimos el caso de que habían alumnos de un colegio que vamos a guardar la reserva del caso, pero encontramos con tenencia de sustancias. ¿Aquí de la gente? Estas actividades, propiamente tal como ustedes ven, son de carácter preventivo y sobre todo la gente, nuestra gente, tiene que estar siempre atenta y sobre todo estar bajo la norma legal. Así es. Bueno, contar con los documentos en regla, en el caso de los vehículos también, pues, las licencias de conducir, cédula de identidad, se pide. ¿Qué pasó, por decirle, con los estudiantes que estuvieron en los buses y lógicamente estaban con estupefacientes? ¿Se pusieron a buen recaudo también? ¿Se les llamó a los padres, como usted menciona? ¿Pero de ahí se hace un seguimiento a los centros educativos o no? Claro, mire, aquí fue un disparador el día de ayer para nosotros y aquí es la llamada de toda la comunidad. Porque aquí existe un autocuidado y aquí existe también una corresponsabilidad desde los poderes de familia también, sí, y también de las entidades escolares. Lógicamente. Mire que un menor de edad se encuentre con, aparentemente, sustancias sujetas a... Maribona en su poder, en su mochila, ¿no? Exactamente, sujetas a fiscalización, entonces algo está sucediendo desde el núcleo familiar. Está pasando en casa también y esto alerta a los padres de familia que no deben ser tan confiados con sus chicos. Entonces, este resultado de Pionero, como le está viendo, es de carácter integrador. Entonces, velamos por la seguridad vial y también velamos por la seguridad ciudadana, que esto es el puntal fundamental, es el pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad. Claro que sí. El comercio. Esto se lo ha manejado de manera regular durante todo este presente año, coronel, y se lo hace con qué regularidad. Obviamente no se puede advertir a la ciudadanía, pero sí es importante estar prestos también, porque me imagino yo que no todos actuarán de una manera correcta, ¿no? De pronto algún ciudadano no estará muy abierto al tema del control cuando debe ser así. Claro, las personas que se encuentren al margen de la ley realmente van a estar en problemas, dígase de los infractores en el control del tránsito, pero yo creo que todas las personas vamos a hacer un acto de corresponsabilidad, digo yo, efectivamente, para estar todos en orden. Efectivamente, yo quiero dar unos datos a nivel nacional. A nivel nacional, nosotros hasta la presente fecha todavía seguimos en los operativos. Mañana estamos en Biblián también, en la madrugada. Exactamente, aquí tenemos 15.154 vehículos que han sido registrados a nivel nacional. Estas también, motocicletas, son 3.312. Nosotros utilizamos, vamos perfilando el tipo de vehículo, transporte de mercaderías, vehículos de carga, que también tienen que ser sujetas a fiscalización. En las personas hemos tenido hasta el momento 20.070 personas que fueron sometidas a la... que se identifiquen, exactamente, se entregaron 3.550 citaciones por contravenciones de tránsito. Ahora, ¿cuántos vehículos se han retenido porque estuvieron al bargen de la ley? Se le iba a preguntar, ¿cuántos fueron detenidos y personas también? Al momento llevamos 510 vehículos retenidos, 374 motocicletas que no... Es a nivel nacional, ¿verdad? Así es, exactamente. Si es que nos enfocamos, Coronel, en la provincia de La Azuay, en la ciudad de Cuenca, en lo que va de esta semana de operativos, ¿se tienen tal vez los datos de cuántas personas fueron detenidas? Bueno, al momento yo le tengo este dato, son 5 vehículos retenidos, fueron 4 motocicletas retenidas y al momento tenemos 2 personas detenidas. 2 detenidas. Claro, aquí es importante, inclusive nos encontramos con vehículos que estaban con estado de conservación pésimos, es decir, más allá de la estructura externa, era una banda de rodadura lisa y establece la ley de tránsito que tiene que ser detenida la persona, el conductor en este caso. Claro que sí, ¿qué decirle a la ciudadanía, Coronel, como decimos, estos operativos de control de manera moncomunada con la Agencia Nacional de Tránsito y otros organismos del Estado se manejan de forma permanente, pero ¿qué decirle a la ciudadanía que está viéndonos en casa? ¿Los operativos van a continuar? ¿No es que se ha parado ahí? Si es que nos encontramos en alguna de las vías de la ciudad o provincia, con los operativos que se van a seguir manteniendo, pues lógicamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, primero, confianza en Policía Nacional del Ecuador y todas las instituciones que están aplicando esto y están participando en estos operativos, estamos haciendo justamente para mejorar la seguridad ciudadana, los entornos tienen que tornarse seguros y también con la participación de la ciudadanía, que debe tener toda su documentación en regla, sobre todo sus vehículos en regla, las diferentes modalidades del transporte también están involucradas, existe también la corresponsabilidad de ellos para que hagan sus actividades de manera segura. En lo que respecta al transporte pesado, ¿también se hizo controles? Yo no sé, ¿en el sector de la feria libre, en todo este tipo de transportación? Efectivamente, ahí estamos participando con el Ministerio de Transporte y Lóveras Públicas, existen sus brigadas de control, en donde efectivamente estamos verificando con este equipo dimensiones, pesos, medidas, volúmenes, que tienen que estar también acorde a la normativa. ¿Qué pasa si es que están transgrediendo estos pesos y medidas? Deterioran la carpeta asfáltica, existe la vía pública, se ve el año de vida útil, se ve aquí... Se tiene que cumplir lógicamente, ¿no? Y eso es cuidar las cosas, tenemos que aprender a cuidar las cosas y a cuidarnos entre nosotros y sobre todo la cooperación con este tipo de operativos. Son dos, 60 días que hemos estado y vamos a continuar el próximo año, lo que sí vamos a hacer es, luego de hacer una... hemos planificado, vamos a evaluar, actuaremos en lo que tenemos que... Ha sido positivo hasta el momento. Por supuesto que sí, en temas de tecnología para el control, el próximo año esperamos ya tener más herramientas tecnológicas que nos facilitarán a nosotros la identificación de las personas que se encuentren al margen de la ley y los vehículos que tienen que ser registrados. Muchísimas gracias, coronel, enhorabuena por esos operativos, que como usted bien dice, pues son para el tema de seguridad, para que la ciudadanía esté pues tranquila, que estamos en buenas manos y también colaborar con esos operativos de control. Vamos a la pausa, gracias al coronel Wilson Pavón, director nacional de tránsito que está de visita en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la Azuay, con este recorrido de los resultados del operativo Pionero 100. Vamos al corte, tras la pausa estaremos dialogando con Lía Díaz, ella es directora de Unción Plus y también de Proyecto Abril y vamos a hablar sobre los casos de violencia de género. Recordemos que el COIB está pues ya en vigencia, este tema de femicidios y han sido cuatro los casos en nuestra provincia en lo que va del año, casos bastante alarmantes. Vamos a estar dialogando con ella tras la pausa. ¡Gracias!